PR, este es el estreno mundial de quizás, el remix, con Joyce, con el señor K-Y, esto si que le meten papi, retira que tu no sabe nadar, subelo Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir, tratando con la ilusión, ya me quieras como yo quiero, pero soy un juego Pa' ti bebé, traigo y búscate en casa, yo en ti busco un sueño, Tony Doys, dime entonces que hacemos Que más, quizás, amaste bien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron, eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad Yo no tuve que pagar No traiendo que me quieres, no traiendo tener, no supo hablar, ni lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos metimos Y de la voz nadie se salva, porque engañarnos así, como muy gata que me quiera Quizás, quizás, amaste bien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Quizás, yo lo tuve que pagar, sé que lo he estimado ya tu corazón Quizás, yo lo tuve que pagar, ya no quiero discutir, para qué seguir, matando con la ilusión De un ya me quieras, como yo quiero, pero soy un juego Con mí busca, Señor, salte contigo y Horneño Entonces, ¿qué hacemos? Quizás, no me...